Simapaz presentó el proyecto Vía Verde, que tiene como objetivo poder regar y mantener en perfectas condiciones varios parques y jardines del municipio, buscando aprovechar de mejor manera las aguas tratadas dentro de sus plantas, las cuales cumplen con las normas oficiales en la materia. Es un proyecto que teníamos trabajando y que estábamos buscando desarrollar, esto es para cambiar el rehuso del agua. Obviamente se citó a los regidores para que dieran su visto bueno y obviamente también ellos están inmiscuidos en el tema porque viene una participación también del municipio, no nomás le corresponde a Simapaz proponer los proyectos y tal vez ejecutar, sino también que de parte del municipio hay un compromiso para invertirle a los proyectos que le pueden dejar más beneficio social. De esta forma, buscan que diferentes parques y jardines del municipio puedan siempre estar verdes. El proyecto consiste básicamente en que de un megaproyecto que se llama Línea Verde, se dividió en cuatro partes, cada una de esas partes o de ese proyecto son áreas ya específicas que se van a regar como la Alameda, el módulo Joviste y el parque Perimetral se van a regar con las aguas tratadas de San Pablo. Por lo pronto, ya se riega el jardín principal con agua tratada desde hace muchos años y se ha constatado su efectividad para mantener en buen estado este jardín sin ninguna molestia para los ciudadanos. En el 1 vamos a regar en la Alameda, un parque lineal que está en el costado del río Batán y el módulo Joviste. Con este proyecto vamos a dejar de utilizar 800 metros de agua. Aquí está, estamos usando ahorita. El parque lineal, pues ahí no usamos ahorita, está usando. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias. Gracias. Gracias.